Buenos días, soy Jorge López, analista de XTB, XTB Locker, confirmadme que escucháis de manera correcta el sonido, también que veáis la pantalla de manera nítida, para comenzar con este seminario, con este Morning Meeting, comenzamos la semana con leves caídas, dentro de principalmente DAX Alemán, también por supuesto dentro de nuestro selectivo, dentro del IOS 35, pero bueno, aguantando, todavía conteniendo el último mínimo que tenemos desde el mes de agosto, ese mínimo marcado en ese 24 de agosto, que fue bastante negativo. Dentro del DAX Alemán, continuamos con las caídas, como bien comentamos, volvemos de nuevo a esta circunstancia que se podía llegar a acometer, que se podía llegar a dar, pero bueno, zona de rebote, zona interesante para de nuevo continuar, de acuerdo, con nuevos alzas. La toma de posiciones aquí sería lo más sensato, de acuerdo, es decir, lanzamiento del largo desde niveles actuales y dejar solapado o prácticamente neteado la zona en diferentes escalas, vale, para el cierre de la posición hasta prácticamente la zona de los 9.781, que es ese último mínimo zona de control que deberíamos de tener más que en cuenta. A partir de aquí, luego las zonas contundentes, las zonas relevantes serían esta de aquí y esta de aquí. Movimiento de vuelta, que se puede llegar a ver dado, vamos a, desde el último máximo, del último mínimo al último máximo, lanzar un retroceso de FIMO y vemos que este 61.8 es el más contundente. Delimitaríamos la pérdida en esta zona aproximadamente, aquí lo podríamos dejar incluso y dejaríamos correr, de acuerdo, el posible rendimiento y lanzamiento de cortos, pues en esta zona que comentamos, una vez rota esta zona, sí que sería interesante los 9.898 para el haber acometido, el haber atacado esos posibles cortos. ¿Veis el gráfico de manera correcta? Porque me están comentando que hay dificultades a la hora de verlo. Comentadme, por favor. Vale, todo bien, todo perfecto. Vale, ya serán algunos de los asistentes que tienen algún problema con... Pues ordenador, vale, perfecto. Pues a partir de aquí, importante, hemos comenzado la semana en rojo, en negativo, principalmente, bueno, aquí dentro del selectivo nacional, encuestas que decantan un claro vencedor independentista, prácticamente por mayoría absoluta. Vamos a ver, porque realmente también sucedió lo mismo en las últimas elecciones, sobre las que tenemos una memoria y que dieron un vuelco fueron las de Cagney, dentro del Reino Unido, en el cual prácticamente daban un claro empate técnico y luego la mayoría absoluta fue de este último que hemos comentado. A partir de aquí, lo que tenemos que llegar a tener en cuenta es clarísimamente que, viendo las diferentes circunstancias que se puedan llegar a dar, más allá también de estas elecciones de Sirixa, que tampoco es la victoria electoral que ha tenido, tampoco se valora de manera ni positiva ni negativa. Ya desde Europa han comentado que tienen que seguir haciendo los deberes. Muchos de los datos macroeconómicos los que tenemos, vamos a verlos aquí, para eso tenemos la agenda macro y habitualmente lo que hago es marcar el escenario en términos de impacto que puede llegar a tener la noticia. Principalmente en Estados Unidos nos encontramos todos los datos, tenemos que tener en cuenta la venta de viviendas de nueva construcción, tenemos que también tener en cuenta el desempleo semanal, tenemos que también tener en cuenta el ruto interior bruto, el GDP que tenemos anualizado al final, justamente el viernes. También tenemos aquí, principalmente Japón, dentro también de Alemania, conferencias, el índice de precios del consumidor, también el IPC que tenemos que tener en cuenta y, por supuesto, dentro de Alemania, esa conferencia que tendremos acerca del Bundesbank. Vamos a ver todos estos datos que tenemos a partir de las dos y media el jueves, qué claridad nos puede llegar a dar y muy importante el dato del miércoles, que nos encontramos con ese PMI de China por HSBC. Sabéis que no es lo mismo este dato de HSBC que, por supuesto, pues un dato que venga desde el propio banco, desde el propio banco. Para el Floridio húngaro, muy importante la decisión de tipos que se pueda llegar a dar este mismo martes, el próximo martes. Y, bueno, hoy poquitos datos, poquitas referencias, sí que tenemos. Habla Plots, el presidente del Banco Central de Canadá. Vamos a ver en su política, en la política que puede llegar a tener de modificación de tipos, etcétera, etcétera, cómo les puede llegar a influenciar por los demás. Un poco más. Vamos a ver cómo digieren los inversores, pues estas decisiones de adoptar por la Reserva Federal que van a tener sus tipos de interés sin cambios, al nivel bajo de la historia. Llevamos ya siete años, llegamos la Q1, la Q2 y la Q3. Parece, pues, que esto continúa, se ha estandarizado, se ha parado, de acuerdo, esa modificación, esa implementación de tipos de interés, pero sí que tenemos que llegar a tener en cuenta que no, por el momento, no se implementan políticas restrictivas, es decir, de modificación, de subida de tipos de interés, que es lo que nos podría dar un poquito más de claridad al mercado. Tenemos que ver que también el hecho de la cuadropleo de la bruja, pues, pudo dar movimiento bajista dentro de los contratos de derivados, con un comportamiento, pues, sí distorsionó un poquito dentro del mercado del contado, pero sí que vimos un movimiento, pues, bastante sensato, ¿vale?, bastante sensato en el sentido de cierre de posiciones y que cayera, que procediera un poco el mercado fuera algo, algo, pues, de lo más, de lo más común. Vimos que hay algo muy importante dentro del petróleo, que es lo que ya venimos estando acostumbrando, y vamos a ver si el nuevo centro de lo creo, pues, también durante esta semana, da algún tipo de prueba, algún tipo de, deja alguna puerta abierta, algún resquicio a aumentar o prolongar el programa de compra de activos, que, obviamente, para alcanzar el objetivo de inflación podría llegar a ser bastante, bastante interesante. Más allá de esa posible modificación, más allá de esas palabras del Banco Centro Europeo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues, Estados Unidos. Los mercados están esperando que se modifiquen, la hidratación tan tan importante puede seguir generando una incertidumbre mayor. Se trata más de generar una incertidumbre mayor, una reducción de esa incertidumbre para todo el entorno financiero, para todo el entorno bursátil, que se modifiquen o no, sería positivo, que se modifiquen de aquí a finales de año, y que, por supuesto, pues, esto fuera positivo porque se viera una fortaleza. Se siguen echando culpas a través de la Reserva Federal, pues, al precio del crudo, para no conseguir esa inflación, una ralentización muy importante en términos globales, por supuesto, pues, vuelve el tema de los emergentes, vuelve el tema de China, una Europa que no termina de carburar, pero que se ha haciendo los deberes de una manera bastante sensata, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver, pues, estas circunstancias y, por supuesto, los datos macroeconómicos, muy importante. El viernes, como os he comentado, los índices adelantados que salen del sector de manufacturas en la zona uri, por supuesto, en Estados Unidos, y vamos a ver, por supuesto, pues, todo el tipo de circunstancias que desata, ¿vale?, pues, tenemos una semana bastante, no dura, ¿vale?, no dura para digerir este tipo de circunstancias, pero sí en la que va a haber volatilidad, pero parece que estamos marcando los últimos mínimos, las últimas oportunidades que se podrían llegar a dar prácticamente se cumple, ¿vale?, este Double Team dentro de, dentro de Tax Alemán, vuelven a hacer nuevas oportunidades, bastante restringida ya la pérdida en niveles, como hemos comentado, lo hemos extendido un poquito más, nos da lo mismo que no somos más abajo en un momento de volatilidad, pero ya aquí es el franco, el último franco para llegar a apostar por posibles retrocesos. No creemos en estas caídas y el posible repunte, el posible rebote, pues, está metiendo un poco más de miedo al mercado con esta caída de primera hora, tenemos que tener en cuenta que la prevención sigue siendo más que positiva. Vamos a ver que hay preguntas por aquí. A ver, para cortos, me dicen cortos en alce en 9.815, vamos a ver. Podría ser buena, podría ser buena, pero fijaros que eso es prácticamente coincidente con estos 9.781, que ya es una zona relevante, contundente. Hasta los 78, hasta el 78,6 podría llegar a ser. Vamos a ver si supera esta zona, ¿vale? Si supera esta zona, pues, podríamos aprovechar algún corto, pero sigo siendo optimistas positivos. Vamos a ver si aquí hacemos el último suelo, después de la caída tan importante, tan contundente que hemos visto. Fijaros que se nos ha ido, ¿vale? Desde los 9.966 se nos ha ido un poquito más y será este segundo escenario que planteábamos el apoyo en esta base, con lo cual, pues, desde aquí, el apostar por largo sería una muy buena opción. Bien, es cierto que tenemos que ser sensatos en el rango semanal, no hemos perdido absolutamente nada. Seguimos aquí, es que aquí nacen oportunidades clarísimas, ¿vale? Para el lanzamiento del rango, vamos a limpiar un poco el gráfico, vamos a irnos a otro. Volvemos aquí. Tendríamos esto que no lo lleva a ninguna parte porque son simplemente dos toques, ¿vale? Pero aquí ya sí que podemos llegar a ver tres toques bastante importantes y a tener en cuenta. Vale, ahí lo tendríamos y bastante limitado estas entradas. Fijaros que para medio o largo plazo, si se fuera ya esta zona, peligraríamos. Si superamos, por supuesto, esta última zona, pues, por supuesto que también tendríamos, pasaríamos por serias dificultades, pero por el momento seguimos manteniendo sin ningún tipo de perturbación este canal. Que las caídas pueden llegar a asustar, ¿no? Llegamos, ¿vale? A la caída, pues, tan importante que tuvimos en el mes de agosto. Aquí tendríamos. Fijaros como en el 38 se frenó, se paró. Próximo nivel. Aquí deberíamos lanzar, lo que íbamos comentado antes, exactamente igual. En esta zona, para mirar el color. Vale, y en esta zona ver realmente que esas zonas de entrada son buenas, son óptimas. Y el objetivo sería irnos prácticamente hasta dicha zona, hasta este 50 retroceso de FIBO. A partir de aquí, pues, los datos macroeconómicos, lo que hemos venido comentando. A ver, también hay noticias. A ver, me comentéis por aquí. Yo tendría una pregunta. Me pregunta Antonio. Si el bienes hubo datos de la zona euro, del flujo neto de inversores y cuenta corriente. Y estos datos fueron positivos y mayores que la anterior. ¿Por qué caíron las bolsas europeas el viernes? Arrastradas principalmente con el mercado norteamericano. Comenzaron las caídas dentro del mercado norteamericano y arrastraron. Tenemos que tener en cuenta que la bolsa es un indicador adelantado. No es un fiel reflejo de los datos macroeconómicos, un indicador adelantado. Y también, de acuerdo a lo que tenemos que llegar a ver, que los datos macroeconómicos son, por decirlo de algún modo, los absorben, la renta variable los absorbe en la bolsa en un medio de acoplaje. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Me comenta Xavi, cerró una venta, entradas en la zona actual y creo que también que una compra es la mejor opción. Estas las dudas. Vale, perfecto. Poco más en lo que respecta al DAX Alemán y el 35 que ha comenzado, vamos a verlo aquí, que ha comenzado en tono negativo pero que se ha tornado positivo de una manera bastante importante. Vamos a ver si aguantamos esta zona clave de los 9.726 y a partir de ahí buscamos nuevas proyecciones. Más o menos el escenario sigue permaneciendo sin ningún tipo de perturbación. Bueno, seguimos en este rango, si bien es cierto que aquí nos salimos, hicimos un pullback, ¿vale? Fue un fallo, no se fue directamente hasta el 1.300 pero sigue en este rango. Tocando ya dos, tres veces son falsas rupturas, lo más sensato es que nos fuéramos hasta ahí. Y lo preocupante es, bueno, preocupante, relativamente. Preocupante y también en positivo. No superamos los 1.935 dentro del SP. Parece que se puede llegar a acometer incluso un movimiento de vuelta o importante, ¿vale? Que fue con un rato económico de gran impacto pero seguimos acometiendo y reventamos esta zona de los 1.992 hasta prácticamente los 2.000 puntos, si bien es cierto que luego se vino abajo el mercado y seguimos planteando este escenario. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer? Vale, perfecto que tengamos toda esta zona. Vamos a ver, si hacemos un pullback, volvemos. Esto es el punto clave para nosotros volver de nuevo a esta zona para buscar nuevas proyecciones. Ver de nuevo zonas, partes altas, ¿de acuerdo? Que toquen este canal. Fijaros que es prácticamente lo que es al TIC, ¿vale? Aquí nos quedamos por muy poquito. Fijaros que aquí queda por muy poquito fuera. Sería vital volver a esta zona para proyectar de nuevo. Aquí, ¿qué podría hacer? Pues irnos hasta aquí y no creo que ya tocara este último mínimo. Vamos a... O mucho que se nos fuera hasta esta zona. O buscar posibles proyecciones, ¿vale? Para que vuelva al canal. Y una vez ya dentro de este canal... Poder llegar a buscar... No creo que sea una subida vertical. Tendremos aquí un frenazo. Seguramente. Y esto es lo que le costará seguramente también, extrapolando lo que le puede llegar a costar en esta zona al DAX alemán. Y a nuestros activos, el IBEX 35. Viendo aquí... Una posible... Una posible circunstancia negativa. Si nos encontráramos con... El toque de nuevo de esta zona, que es una zona de congestión. Como podemos llevar... Ir viendo de manera importante. Se amplía el rango... Fijaros que la lateralidad de DAX alemán, IBEX 35... Es bastante amplia. Eliminando la volatilidad que se dio ese lunes negro. A partir de aquí, pues, ver cuántas horas que se dan. Que se voltea al mercado, pues, de acompañarle. Por supuesto, tampoco vamos a hacer precios. Pero si no supera esta zona... Si la llega a superar, pues, nos ponemos ahí en un posible corto. Pero con suma cautela, sobre todo por esta circunstancia. Porque ya nos encontramos... ¿Vale? Nos encontramos en movimientos que nos pueden llevar hasta el 78. ¿Vale? Perfecto. Pero aquí ya tendríamos una zona... Los 9.715. Sería irse a por prácticamente... Entre 40 puntitos aproximadamente para... Que se pudiera llegar a dar o no el movimiento de vuelta. De hecho, pues, ahora está rompiendo un poco esa zona. Vamos a verlo. Fijaros que la aguanta. ¿Vale? Fijaros qué movimiento de... Cuidado aquí. Es muy importante el cierre que tengo en este horario. ¿Vale? Y a partir de aquí ver qué es lo que se puede llegar a dar. Incluso, pues, que rompo un poco. No me otorgaría por oportunidad de venta. ¿Vale? Si rompe un poco esta zona y queda prácticamente una especie de martillo. Martillo, pues, prácticamente no llegaría la larga sin decisión. Pero, en general, veríamos qué es lo que se podría llegar a dar. Bueno, por mi parte, como he dicho, os dejo con Carlos Fernández. Dudas, preguntas, consultas que podéis llegar a tener a jorge.lópez. Repito, jorge.lópez. Arroba.xtd.es Agradeceros la asistencia a este seminario. Que tengáis una muy buena jornada de trading. Un saludo. Gracias. 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 Hola, buenas tardes a todos. Soy Carlos Fernández, analista de XDB. Vamos a comenzar el repaso a índices, divisas y materias públicas. Vamos a empezar por el Eurostox. Vamos a empezar por el Eurostox. Pues, hay que ser pacientes y enmarcar toda esta tendencia dentro de un rango lateral en el que nos movemos prácticamente la mayoría de selectivos. Mientras no se rompa por encima, impensable subir y gustar nuevos impulsos de alcistas. Y, ahora mismo, pues, bueno, si perdiéramos esta zona de soporte, probablemente lo que haríamos sería testear esta zona de los mínimos de agosto. Fijaros cómo, pues, bueno, predictando hacia abajo este rango lateral, lo que haríamos sería, pues, bueno, prácticamente, como digo, la proyección sería testear esta zona de aquí sin mucha novedad. Con lo cual, pues, bueno, situación bastante complicada. Y, si perdiéramos a cierre estos niveles, creo que, pues, bueno, sería salida hacia abajo del lateral y lo que haría sería en posiciones bajistas. ¿Para intravia? Pues, realmente, bueno, pues, podríamos jugarnos a un rebote, aunque, personalmente, no entraría a la rango. Esperaría a ver si cerramos por debajo de estos niveles y abrir cortos buscando esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Ya digo que complicado. De momento, muchísima debilidad y mientras eso no ocurra, pues, bueno, el escenario puede ser de caídas. ¿De acuerdo? Por lo cual, ya digo, cortos en caso de perder zonas de soporte y para abrir largos, quizás, si consiguieramos algún cierre por encima de estos niveles, la zona de 3.175, pues, bueno, lo intentaría, pero mientras eso no ocurra, perdería esta zona. ¿Vale? En el CAP, pues, bueno, la situación es idéntica, la zona de soporte también muy marcada, es por uno de los 4.480 puntos, ¿vale? Que tenemos aquí marcados y, pues, bueno, exactamente lo mismo que acabo de comentar para Eurostox. Pues, si no se aguanta esta zona, probablemente están caídas y, fijaros, ahora mismo, pues, bueno, no consiguen tampoco por arriba marcar nuevos niveles, por lo cual, más o menos, el escenario que acabo de comentar. Por encima de los máximos del día, opción de largos, pero hasta que se nos lo produza, no me atrevería y esperaría a ver si se perforan los soportes para abrir posiciones bajistas. Más de lo mismo en el MIP, rango lateral y, bueno, pues, exactamente lo mismo que acabo de comentar, por lo cual, no me paro tampoco mucho. También, exactamente, si se perdiera el lateral, pues, bueno, tengo aquí marcada la proyección de lo que sería, todo prácticamente, en todos los índices, visitar la zona de mínimos del mes de agosto. Y en el FUTSI, pues, más de lo mismo, fijaros cómo, pues, bueno, la parte de abajo también marcada en todo este rango. Toda esta zona y, pues, bueno, para entraría nos podría dejar algún rebote, lo he dicho, buscando quizás esta zona de aquí, los 6.121 y mucha cautela por si perdemos los mínimos, porque también activaría la salida por abajo de este rango lateral. Por lo cual, bueno, toda Europa exactamente cotizando con las mismas figuras técnicas y mucha atención a que se pierdan los soportes, porque en caso de perderse nos iríamos bastante abajo, ¿vale? En Estados Unidos, pues, bueno, la situación un poco más tranquila desde el punto de vista de que la estructura no es tan lateral, fijaros cómo, por debajo, seguimos con esta estructura de máximos crecientes, de mínimos crecientes y, por arriba, pues, bueno, muy apotada la parte de resistencia. El otro día, pues, bueno, con la reunión de la FED, el jueves, lo tuvieron muy, muy cerca de conseguirlo, cierres por encima de este nivel, pero fijaros cómo, finalmente, productura falsa sin confirmar a cierre, por eso siempre os hago mucho hincapié en que es fundamental a la hora de tomar posiciones confirmar con cierres por encima de los niveles, ya ves que aquí no se produce y se vuelve a ir abajo. Con lo cual, pues, bueno, ahora mismo, zona de soporte nuevamente y a ver si conseguimos cerrar por encima de estos niveles que yo creo que sería bastante importante, ¿vale? Fijaros cómo se rompe esta directriz alcista y la de abajo, pues, ahora mismo, la bajista es la que estamos esperando ahora mismo, con lo cual, quizás ahora, pues, bueno, pueda subir un poquito y a ver si conseguimos irnos nuevamente hacia esta parte de arriba. En el Nasdaq, pues, más de lo mismo. Aquí sí que se consiguieron cierres, pero bueno, tampoco ninguna popularidad. Se tocó el nivel que se debería tocar, que es esta parte, fijaros dónde se frenó justo en esta zona de anterior soporte y desde aquí, pues, nuevas caídas. De todas formas, el Nasdaq, yo, personalmente, sigo siendo optimista y creo que abrir posiciones alcistas, objetivo 4.400 puede ser un buen nivel, ¿de acuerdo? Y, por último, en el Russell, pues, exactamente la misma estructura que el Dow y aquí con la metafa de que la directriz sigue activa, por lo cual, también, siempre y cuando no supiera esta directriz, creo que puede ser interesante abrir posiciones alcistas, objetivo esta zona de resistencia, ¿de acuerdo? En el caso de los asiáticos, para darles también un repaso. Ahora lo vemos. En Rusia, pues, bueno, rago de momento lateral en toda esta zona y es un índice, personalmente, que no me gustaría mucho para estar. Fijaros cómo acotada la zona de máximos, probablemente, sea para buscar cortos, es decir, posiciones bajistas, hasta esta zona de los 780, pero, bueno, pues, un poquito a la espera de ver si se decide por tomar algún impulso. Ya digo que probablemente sea para cortos, con este objetivo, pero con cautela porque tampoco está especialmente claro. Y uno de los que sí que me podría gustar sería el índice de la India. Fijaros cómo estamos dentro de este canal bajista. Se queda justo en la anterior zona de soporte, con lo cual, buen rebote. Y ahora mismo, si consiguiéramos cerrar por encima del cierre de viernes, de este nivel de estos máximos registrados, esta zona de los 8.056, probablemente nos llegaría a seguir subiendo objetivo parte alta del canal y esta parte baja de aquí. Con lo cual, esta zona, más o menos, creo que podría dejarnos una buena operativa. Y, por lo tanto, en caso de confirmar este cierre, sí que nos dejaría la operativa alcista bastante clara. Con lo cual, un índice que, viendo los rebotes que está teniendo tan buenos en esta directriz, cerrando por encima de esta zona de soporte, pienso que podría seguir subiendo. No sé si tenéis algún otro índice que queráis que analice y, si no, pasamos ya a las divisas. El índice Rusia lo acabo de analizar ahora mismo. Me preguntan por él. Es justo el análisis que acaba de hacer ahora mismo en esta zona. Así que, si no tenéis ninguna otra, pasamos ya a divisas, empezando por euro dólar. Vale, pues tenemos aquí euro dólar y fijaros justo el viernes donde se frena. Esta era toda la directriz que había venido guiando toda la subida, una vez perdido esta zona, en torno al 1.1212, actúa como resistencia dinámica. Y fijaros ahora cómo, pues a la perfección, es justo donde se ha quedado y lo que nos ha hecho iniciar todo este fuerte descenso, provocado precisamente porque, bueno, pues esa debilidad a la hora de romper la directriz, pues indicaba ya posibilidad de caídas. Ahora mismo que tenemos, pues bueno, fijaros cómo estamos rebotando nuevamente en todo este impulso inicial, en esta zona del 50%, anterior zona de resistencia, fijaros en esto estamos ya actuando como soporte. Mientras esto siga activo y no se cierre por debajo, probablemente se haría para buscar largos y el objetivo podría ser, pues bueno, esta zona de máximos, en torno a aproximadamente 1.1371, me gusta como primer objetivo, ¿de acuerdo? Por lo cual esto por debajo de los mínimos del día o un poquito más abajo en esta zona, si queréis dar algo de filtro y objetivo, 3.171, me gusta bastante para operativa de infradic. ¿Vale? Bueno, pues bueno, pues bueno, veis como muy marcado el rasgo lateral, fijaros en toda esta zona y ahora mismo rebotando desde los últimos mínimos, con lo cual un poco la estrategia del euro dólar. Una opción puede ser buscar largos por encima de estos máximos y el stop por debajo de mínimos, ¿de acuerdo? Con lo cual, si se perdiera esta zona, saldríamos de la posición porque probablemente cayéramos hacia estos niveles que tenemos aquí marcados, pero mientras no se pierda, creo que buscar largos, objetivo, pues bueno, esta parte media puede ser una buena estrategia. Libra dólar, pues también convicta de subir, fijaros como rompemos con este nivel que era el clave para seguir subiendo y ahora mismo, pues bueno, mientras se consiga cerrar por encima de esta zona, probablemente visitemos la zona de máximos que tenemos aquí marcada, fijaros como tenemos este rango lateral en el que se está moviendo y ahora, pues bueno, creo que lo más normal sería volver a buscar largos, un poco la estrategia parecida al euro dólar. Después del rechazo en resistencias, se va a la zona de soporte y ahora mismo creo que para entraría se pueden buscar largos en esta zona. ¿Vale? Respecto al yen, no al yen que tenemos aquí marcado. Pues un parque no lo deja muy claro, realmente frente a la tendencia que nos estaba dejando los dos anteriores que acabamos de comentar, tanto libra como euro, respecto al dólar, par que está, pues bueno, ahora mismo con esta tendencia bajista en la parte alta, es esta zona de aquí, pero por abajo también hubo alguna ruptura ya. Pienso que podríamos tener subida, su objetivo, esta parte intermedia, esta zona de 220-60, pero con cautela porque bueno, ya veis que el rango lateral es muy marcado, con lo cual quizás si hubiera que elegir algo, buscaría esperar a tener esa zona de máximos superada y en caso de romperla, abrir largos con objetivo esta zona de 120-70, ¿vale? las oceánicas, pues bueno, tenemos aquí ausi euro, tenemos aquí ausi euro y, pues bueno, fijaros cómo dentro de este rango lateral se pierde esta zona de aquí, zona de soporte, tapia a nuevas caídas y ahora mismo, pues bueno, recuperando parte del terreno. Pienso que si se deseará por encima de los máximos diarios, esta zona que tenemos aquí marcada, haría una orden de compra objetivo, pues bueno, que se choque con esa directriz nuevamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso sí, esperaría, fijaros que estamos justo en zona de resistencia, anterior soporte, esperaría a que se confirme el cierre por encima de los máximos y si se confirma habría largos buscando que se vaya hacia esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Hacia la zona de esta directriz bajista, ¿vale? Ausi dólar, pues también con pinta de que puede tener alguna caída. Fijaros que el dólar está prácticamente débil con la libra y el euro, pero bueno, aquí rompemos esta directriz ahora mismo a la baja y, por lo tanto, pues bueno, quizás un poco la estrategia inversa que acabo de comentar para el euro comentaba, si rompemos máximos a abrir largos, aquí lo que haría sería, en caso de perder esta zona de mínimos, fijaros cómo perdemos esta directriz, que actúa también como resistencia, al igual que en el euro dólar, la directriz de medio plazo y pienso que si perdiéramos esta zona de aquí, daría entrada a cortos bastante claros. Fijaros en toda esta zona. Con lo cual, por debajo de estos niveles me plantearía abrir cortos y el objetivo, pues bueno, aproximadamente esta zona de los 0.71.2, ¿de acuerdo? Perdón. Dólar canadiense. Pues, fijaros cómo, la ruptura de este triángulo, pues ya nos había dado entradas bajistas muy buenas, la pérdida de toda esta zona de soporte también nos dio, fijaros, todo este tramo, entradas bajistas, bajistas, ya una vez recuperado, pues bueno, mientras los cierres sean por encima de este 31.75, quizás volvamos a subir. Objetivo, pues me plantearía volver a testear toda esta zona, ¿de acuerdo? Toda esta zona anterior de resistencia dentro de este lateral, creo que buscar largos, y ya digo, un objetivo en torno a estos niveles puede ser una buena posición, ¿de acuerdo? Pero, me preguntan por australiano-canadiense. Que lo tenemos por aquí. Vale. Y fijaros que estamos ahora mismo en situación que, no para entrar desde mi punto de vista, pero que sí que nos puede dejar buenas entradas en caso de que cumpla alguna de las siguientes condiciones. Tenemos por un lado esta directriz testeándose y, por otro, esta parte alta de resistencia que, pues bueno, no supera desde finales de agosto. Por debajo, zona muy clara de soporte en este rango lateral, y quizás si confirmara cierres por debajo de estos últimos mínimos, me plantearía operativa bajista, asumiendo la pérdida de la directriz y enmarcando esta última zona como una zona de distribución, un rango lateral en la que poder abrir posiciones bajistas hasta estos niveles, ¿de acuerdo? Creo que podría ser una buena estrategia, pero ya digo, siempre confirmando cierres por debajo de la directriz, ¿de acuerdo? Por lo cual, cierre por debajo de esta zona que tenemos aquí marcada, esta zona de los 94, 63, creo que podría ser interesante para abrir, ya digo, posiciones bajistas, 94, 60, posiciones bajistas buscando los 94 prácticamente, ¿vale? Mientras tanto, estaría fuera, ¿por qué? Porque por arriba creo que está demasiado cerca esta zona y que es una distancia muy fuerte, por lo tanto, lado largo no me atrevería a jugarlo y solo en caso de romper por encima de estos máximos me lo podría llegar a plantear, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta sobre divisas? Y si no, pasamos ya a materias primas. Libre a bien, creo que lo tengo por aquí. Libre a bien, creo que lo tengo por aquí. Libre a bien, creo que lo tenemos por aquí pintado y, pues bueno, nos deja esta especie de triángulo ascendente. Fijaros como muy marcada la directriz bajista, perdonad, y por encima... Y por encima, muy marcada la zona de resistencia. Fijaros que desde finales de agosto sin conseguir cierres por encima de estos 187, 70. Probablemente, para el día de hoy le queden subidas, es decir, volver a testear esta directriz, y ahí tendría cuidado por si vuelve a fallar a la hora de romper. Realmente, para aquellos que queráis una estrategia más conservadora, cierres por encima de este nivel y abrir largos, porque, bueno, probablemente, si tiramos más o menos una proyección en torno a la mitad del lateral, le queda un impulso alcista bastante grande, probablemente hasta esta zona de resistencia. Fijaros. ¿De acuerdo? Con lo cual, pienso que debería de seguir subiendo, pero cautela por si no consigue romper esta zona. ¿De acuerdo? Y para terminar, Libra Australiano. Libra Dólar no la voy a analizar, que es un poco la que empecé. Practicamente esta parte de divisas. Bien, Libra Australiano, pues, realmente un par bastante lateral. ¿De acuerdo? Zona de resistencia ahora mismo muy cercana. ¿De acuerdo? Fijaros, en esta zona de máximos, prácticamente ya a punto de tocarla. Y, por lo tanto, yo personalmente estaría fuera. Así que es cierto que, pues, bueno, rompemos esta especie de directriz que venía guiando la caída, pero ahora mismo, al tener tan cerca la resistencia, prefiero quedarme fuera a la espera de ver si rompe. ¿De acuerdo? Si rompiera por encima, pues, un poco la estrategia que acabo de comentar con el Yen. Abrir largos, porque ya indicaría ruptura de resistencias y probablemente nos fuéramos hasta esta zona de 220, pero mientras no confirmen la ruptura, estamos en el medio de la nada, es decir, de esta parte de abajo, la que podría apoyar, y de esta directriz, y, por lo tanto, no sé muy bien hacia dónde se guía. Con lo cual, ya digo que estaría fuera a la espera de que se decida por uno de los dos sitios. ¿Vale? Vamos ya a materias primas. Empezando por el Texas. Pues, bueno, cumplida la proyección de este triángulo, caída fuerte, sin tirar más arriba, y ahora mismo pienso que podría seguir cayendo. Fijaros, ahora vuelvo a estar en la zona de anterior resistencia, que era todo este rango. Fijaros, resistencia actúa como soporte y una vez perdido, vuelve a actuar como resistencia, y pienso que podría seguir cayendo un poquito. ¿De acuerdo? Posiciones bajistas, buscando esta zona de aquí, normalmente creo que puede ser una buena estrategia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 44, y luego más abajo los 43. Realmente, stop por encima de estos máximos y objetivo bajista, creo que puede ser una buena estrategia, porque por arriba el stop está muy marcado, muy cerca además, y por debajo queda bastante recorrido. Petróleo, Brent, pues también la estructura muy parecida. Mismo dibujo prácticamente de triángulo descendente roto al alza, se queda justo en zona de resistencia y desde ahí comienza a caer. Lo mismo, stop por encima del máximo, si buscar nuevamente el testeo de toda esta zona, que era la zona anterior soporte. ¿Vale? El oro, pues muy buena recuperación después de romper este canal bajista, proyecta hacia arriba y ahora mismo sigue subiendo. Realmente no veo debilidad por el momento, subida, fijaros, muy escalonada, igual que fue la caída, y por lo tanto aprovecharía estas zonas de distribución para volver a tomar posiciones. Para aquellos que queráis ser un poquito más conservadores, pues por encima de los 1.141, posiciones alcistas y objetivo, pues bueno, si no hay novedad, el primero sería esta zona de aquí, aproximadamente estos 1.148 prácticamente, y por encima ya, si rompiéramos, nos iríamos a máximos, anulando ya todo el impulso bajista. Pero creo que tiene también bastante buena pinta. ¿Vale? En las agrícolas, pues poco de comentar. Fijaros todo este rango lateral en el que se mueven, tanto trigo como ahora maíz, zona de anterior congestión, y realmente pues nada muy claro para entrar. Así que también me esperaría un poquito a que se vayan decidiendo. ¿Vale? No sé si tenéis alguna otra materia prima para analizar, y si no, damos ya por finalizado este morning meeting. Soja y café. Pues café lo tengo por aquí, vamos a empezar por él. Café me gusta, para abrir cortos, fijaros cómo. Choco otra vez con el canal sin conseguir romperlo, con lo cual cortos, objetivo 116, y si perdemos estos mínimos, caída nuevamente a la parte de abajo de la directriz, ¿de acuerdo? Esto por encima de los máximos, en caso de que se salga del canal, pero ya veis que lleva varios intentos sin conseguir romper, por lo cual me plantearía opciones cortas, ya digo, primer objetivo esta zona de aquí, 116.60, y por debajo nuevamente testeo de este canal. ¿Vale? Y la soja. Pues tenemos esta especie de bandera de consolidación de todo el impulso bajista. ¿Vale? De toda esta caída, y realmente, pues esperaría que se decidiera por uno de los dos sitios. O bien, perder esta zona de mínimos, que al día de la puerta nuevas caídas, proyectando en primer lugar este ancho, pero fijaros cómo lleva ya varios intentos y no lo consigue romper, por lo cual, cierres por debajo de este nivel, me plantearía posiciones bajistas, objetivo esta zona de aquí, y por encima, para aquellos que queráis jugaros el rebote, pues largos, y esto por debajo de los mínimos. Sería muy escrupuloso en esto, porque probablemente, fijaros que el resto de agrícolas tiene también bastante debilidad, y por lo tanto, a lo mejor, termina correciendo. ¿De acuerdo? Con lo cual, para entrar ahí, así que nos puede dejar buscar esta parte alta del canal, porque el soporte es bastante fuerte, pero en caso de que lo pierda, ser cautos y fijar el stove bastante cercano, ¿de acuerdo? Prácticamente en los mínimos de tiempo, ¿vale? Así que nada, por mi parte, ninguna cosa más, agradeceros como siempre vuestra asistencia, espero que os haya sido de utilidad este Morning Meeting, y sobre todo, que tengáis buena semana de trading. Un saludo y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.